Los amigos de la energía se encuentran sus viejos problemas no esperan nada, no esperan nada Los amigos de la energía con vocación y dicha se miden, se actualizan se intercambian las claves Los amigos de la energía se encuentran sus viejos problemas Con vocación y dicha se miden, se actualizan no esperan nada, no esperan nada Los amigos de la energía Los amigos de la energía se actualizan en la energía los amigos de la energía se actualizan en la energía se actualizan en la energía Gracias.